Chicos, antes de ir con el vídeo de hoy, quiero que veáis un juego al que me he estado viciando últimamente en secreto. El juego es el Rise of Kingdom, ya había jugado hace un tiempo y ahora pues he vuelto a caer. Me he puesto en contacto con los creadores del juego y me han dicho, oye, si juegas al juego, pues enséñalo. Y bueno, pues han dicho, mira, vamos a patrocinar este vídeo. Ah, y por si fuera poco, en este momento estamos de celebración. Se acerca la batalla de civilizaciones y para todos los que os descarguéis el juego, que os dejo aquí el link en la descripción y pongáis el código CARNAVALES, obtendréis un bono regalo y podrás ganar, ¡OJO! Una Playstation 5, una Nintendo Switch y 1000 euros como regalo sorpresa de carnaval espectacular. ¿Que qué me gusta del Rise of Kingdom? Pues es que no hay palos. Bueno, ya en serio. Puedes elegir entre 11 civilizaciones distintas, como si quieres cogerte la española o cualquiera de las que esté disponible. Cada civilización cuenta con su propio héroe, que luego tú puedes ahí personalizar como te dé la gana. Es un juego muy táctico que se basa ahí en la estrategia. Tiene unos gráficos, como veis, realistas, súper increíbles. Y además tiene la libertad de crear civilizaciones y ciudades ahí súper top. Además, lo más importante es que puedes jugar online con tus amigos o contra los miles de jugadores que hay. Cada combate que hay es distinto y puedes ir cambiando la historia. Yo, por ejemplo, estoy en modo DJ Emperador y que viene el PSG, ¿no dejáis a Mbappé? Pues tranquilo, te conquisto Francia. Venga chicos, va, va, no esperéis, tenéis el link en la descripción para descargaroslo. El mejor juego creativo de batallas del momento, lo garantizo. Así que ya está chicos, nos vemos en el Rise of Kingdom, link en la descripción, descargaroslo y da la batalla por tu civilización. Ayer chicos arrancamos los Toti de la mejor manera posible. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! 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 ¡Que se acaban! ¡Ya están los Toti! ¡Hostia! El directo de ayer fue impresionante, más de 184.000 personas, el directo más visto de FIFA, más de 2 millones de visitas. Número 1 en tendencia a videojuego, bueno, a ser sacerdotal chicos. Y sé que hoy querríais directo, yo lo sé, pero con los Toti delanteros, como es muy difícil que salgan, lo voy a hacer mañana que salen los Toti dentro de campistas y domingo, Food Champions, Lloros, tenemos así un poquito más de todo. Bueno, antes que nada, enhorabuena a todos los que estéis suscritos a este canal, porque sí, en este canal que va camino. De 7 millones, insisto, tenemos los 3 Toti, chicos. ¿Dónde vais a ver los 3 Toti si no es aquí? Primero que todo, quería mandar un mensaje de apoyo, por favor, música triste. Para todas esas personas que os habéis guardado vuestros sobres durante mucho tiempo y los habéis abierto con los Toti delanteros que casi no salen. F en el chat por todos vosotros. Pero bueno, y hasta aquí vuestro DJ favorito para haceros una plantilla con los 3 Toti delanteros. Cristiano que me costó 8.300.000, Lewandowski 2.988.000 y Mbappé 6.550.000. Los 3 ahora mismo están más caros, así que de momento me ha salido bien. Llegará un momento en el que acaben bajando. Yo los voy a ir colocando y vamos a hacer una plantilla. Lógicamente, si los coloco así, es por la química. Luego en partido, pues va a estar Cristiano adelantado. Acompañado de Lewandowski en la delantera, Mbappé por la derecha y otro personaje por la izquierda. Pues venga, vamos allá. Vamos a hacer una plantilla de los Toti. El portero, pues bueno, un portero que me tocó ayer haciendo el icono. Y digo, pues venga, lo vamos a aprovechar. No sabe los córners, pero tiene un casco y es bonito. Peter Cech en la portería. Lateral izquierdo para dar química a nuestro amigo Lewandowski. He comprado otra vez Alfonso Davies. En el lateral derecho, por fin, voy a probar un poquito más a Gianluca Zambrota. Aunque luego a lo mejor no va a jugar ahí. Ahora veréis dónde juega. En el centro de la defensa he cogido a Alaba para darle ese lin verde y ese... Bueno, pues lin verde tampoco hacía falta en verdad tener Alaba, pero yo tengo Alaba. Maldini, porque Alaba va a ir al centro del campo acompañado de un... Bonito icono que nos da Lin verde con Mbappé. Patrick Vieira y Alaba van a ser los dos centrocampistas. Maldini va a ser central y Zambrota va a ser central. Porque el otro, el otro lateral... Bueno, el lateral va a ser cuadrado. Y vas a decir, Mario Medatok cuadrado no tiene 10 de química. Bueno, le ponemos de carrilero ahí y algo tiene. Para el que no lo vea tiene 7 de química. Bueno, tampoco está mal. Y lógicamente el extremo izquierdo para dar química a Mbappé, pues va a ser Neymar. Oye, nos ha quedado una plantilla bastante bonita con los tres toti delanteros. Me habéis pasado muchas, pero muchas que no podía hacer o no me daban. Y Fran Luque me dijo esta y dije, pues mira, vamos a tirar con esta. Como os digo, in-game, Lewandowski y Cristiano delanteros. Neymar por la izquierda, Mbappé por la derecha, Vieira Alba, Maldini, Zambrota, centrales, cuadrado y Alfonso Davies. Yo lo veo bien. Bueno, amigos, me voy a jugar un sábado FUT Champions. Aquí tiene a Messi, Fernando Torres, el niño, Guajes FC, Escudo del Atleti. Rival español, chicos, qué bien. Bueno, pues a ver el Guaje, ¿qué tal juega? Vamos allá. 4-4-2. Y a darle. ¡Qué regalito! ¡Qué regalito del Guaje! Claro, si regalas eso a Cristiano o Totti, ¿qué pasa? Pues que 1-0. ¡Madre mía! ¡Qué jugada del bicho Totti! Y termina Kylian Mbappé. Dentro del área ha sido una... No, no puede ser Guaje, no puede ser. No te creo, Guaje. Chicos, pues vamos a ver qué buscar otro partido. 4-4 de latencia. Rival español, hijos de Dios. ¡Hijos de Dios! Y una plantilla muy normalita. Venga, va, a ver si este sigue siendo español, aguanta todo el partido. Rompe planes, chicos. Se llama rompe planes. Pues yo tengo un plan, que es ganarte con los Totti. Espero que no me lo rompas. ¡Panal! Estaba dando ley de la ventaja al penalti. Vosotros no lo veis porque yo creo que está la cámara tapando. Estaba dando ley de la ventaja a un penalti. Vale, Lewandowski, hacemos la de mirar a un lado, al otro, lo tiramos al medio y ahí está. 1-0. Bueno, pues ya han marcado los tres en el vídeo. Cristiano, Lewandowski y Mbappé, si no recuerdo mal, antes han marcado los otros dos. Claro, que este ha sido de penalti, este no cuenta tanto. Madre mía, Lewandowski, madre mía. Madre mía, Lewandowski. ¡Qué corte, por favor! Sensacional defensa. ¡Mira! ¡Qué bonito, chicos! Centro adelantado de Kylian Mbappé. Al que pasó el balón cristiano antes. Y gol de Lewandowski y Totti. Yo no sé qué más queréis ver de los Totti. Espectacular. ¡Qué acelerar! ¡Qué girar! He tirado sin querer y casi marco. Otra pausa, chicos. No me lo puedo creer. ¡Hijos de Dios! Vale, no se ha ido, chicos. Llegamos al descanso tranquilamente contra nuestro rival español con los Totti haciendo su trabajo. ¡Uy, me la paró! ¡Nah, la saqué mal ahí! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado 2-1! ¡Qué bonita jugada, por favor! ¡Y me la para, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos a darle un poquito de emoción al vídeo! ¡Vamos a darle un poquito de emoción al vídeo! ¡No puedo más, chicos! ¡No puedo más con este juego! ¡No puedo más con este juego! ¡De verdad! ¡No puedo más con este juego, tío! ¡No puedo más con este juego! ¡Que siempre sea la misma historia, tío! ¡Es que siempre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, tío! Es que es increíble Te llegan dos veces y te marcando goles Siempre, macho No me lo puedo creer, tío ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¿Esto qué es? ¿Para que el vídeo dure más tiempo? ¿Para meterle más anuncios? Está cubierto entre los dos defensas y da el pase igual Yo entiendo por qué se llama el chaval rompeplanes ¡Tres llegadas, tío! Y yo once o doce, tío Ah, da igual, es lo de siempre ¡Cristiano, tío! No me lo creo, no me lo creo, chicos Segunda parte de la prórroga ¡Vamos! ¡Pero regatea, tío! Pillada ¡Vamos! ¡Por favor! Esto de verdad es increíble, tío Penalti Penalti, penalti, penalti Digo, no se tira, tírate, hombre Lo voy a fallar, chicos Miramos a la izquierda Lo tiramos a la derecha ¡Y me lo para, tío! ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un desgraciado, tío! ¿Cómo es español? Digo, no voy a tirar al medio Soy un desgraciado, tío ¡Va! No me lo puedo creer Es que no puedo perder ¡Pero por qué siempre hago esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien, tío! ¡Ya está bien, tío! ¡Siempre hay contra mí este juego! ¡Es que hasta fallar penaltis ya! ¡Hasta fallar penaltis ya al final! ¡Joder! ¡Menos mal, chicos! ¡Ganamos! Bueno, pues le mando que hat-trick en este partido No voy a comentar nada No voy a comentar nada Acerca de este partido Y de lo que tengo yo cada fin de semana Y ahora, chicos Visto que es complicado que salgan los toti delanteros en sobres Os traigo una recuperación de algunos Que se han sacado a estos toti delanteros Y mañana estaremos en directo Buscando a los centrocampistas Y jugando a FUTCHAMPION con todos vosotros Así que, mañana en directo Suscribíos al canal Y os dejo con los clips de los toti ¡Vamos! ¿Qué es esto? No, ¿qué va a hacer toti, pavo? ¡No, no, 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 Gr希, lo como acero colocaron. El toiletrok. Digga tu dinero. Regal. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Ronaldo! ¡No flipar, leave! ¡No flipar, viene! He's tradable, he's tradable That's 10 million coins Oh my freaking god No way So, 3, 2, 1, boom An 84, play a pick Is it going to work? Oh my god Oh my actual god We've done it, first pack Oh my god I can't believe it, I've got to take him quickly Just in case the servers break Oh my actual god I can't believe it, I've got to take him I can't believe it, I've got to take him